Bueno, vamos a ver ahora una partida del segundo match del año 85. Esta vez no se hizo más al que ganaba 6 partidas, sino que se hizo a 24 partidas, en un número fijo de partidas. Y esta partida del 16 fue la que dio vuelta el match. O sea, después de ahí Kasparov, Kalpov, ganó una sola partida más. Empezó ganando Kasparov, después Kalpov se puso 2 a 1. En la partida 11 Kasparov empata 2 a 2, y acá viene 3 a 2 para Kasparov. 4 a 2 por Kasparov, 4 a 3. Y la última terminó 5 a 3 el match con 16 tablas. En la última partida Kasparov llegaba 12 a 11, si hubiera ganado Kalpov empataba el match. Y en la partida 24 ganó Kasparov coronándose el campeón mundial más joven de la historia, con 22 años. Pero esta partida, bueno, fue clave, porque marcó la ventaja de Kasparov, y a partir de ahí, Kalpov solamente ganó una sola partida más. La partida es... muy instructiva. Bueno, Kasparov empezó jugando D4 contra Kasparov, después pasó a E4, y después en los últimos matches volvió a jugar D4, que es mucho más lógico para jugarle con su estilo contra Kasparov. Kasi siempre, Kasparov jugaba siciliana, propio a su estilo dinámico, partidas desbalanceadas, partidas con iniciativa, con contrajuego. Kf3, E6. En vez de pasar a una Naidorf, va a pasar a la variante Taimanov. Karpov juega la variante más activa, caballo B5, amenaza el jaque en D6, D6, C4, caballo F6, caballo C3, quiere jugar un Maroxi, A6, caballo A3. Bueno, y acá lo clásico, lo que se ha jugado muchas veces, es la jugada de alfil E7, alfil E2, enroque, enroque, B6. Las blancas tienen ventaja de espacio, pero el negro tiene buen control del centro, y tras alfil E3, alfil B7, torre C1, caballo C5, una posición con ventaja de espacio que se adapta al estilo de Karpov. Pero aquí Kasparov introduce la novedad teórica D5, sacrificando un peón por actividad. Esto se había jugado una sola vez en un torneo en la década del 60, en Hungría, en esa época cuando no había bases de datos, tener esa información, conseguir una revista era clave, y había perdido el negro, entonces no le llevaron el apunte. Un tal Deli había jugado D5, pero el equipo de Kasparov había estudiado ese sacrificio y empezaron a encontrar nuevas ideas. Y esto se lo había jugado ya en la partida 14, que fue tablas, y en la partida 16 se lo vuelve a jugar. Este gambito todavía se puede jugar, es muy activo y vamos a ver que se va a adaptar perfectamente el estilo de Kasparov. Hay que tomar C por D5, E por D5, E por D5, bueno, tomar de caballo no tiene mucho sentido, porque el negro juega caballo por E4 y está bien, sigue teniendo ventaja de desarrollo y un hack en B4, por lo tanto hay que tomar de peón y caballo B4. Bueno, acá, Kasparov devuelve el peón al file 2, lo invita a que recupere el peón con caballo por D5, para jugar caballo por D5, caballo por D5, y después de enroque tener una pequeña ventaja, ya que tiene ventaja de desarrollo en posición abierta y tiene al file F3. No hay problema con esta captura porque hay un hack y quedan mejor las blancas, ¿sí? Pero Kasparov no tiene la idea de aceptar el peón, de recuperar el peón. Quiere jugar a la ventaja de desarrollo y juega al file C5. Quiere jugar por la ventaja de actividad. Bueno, después de unos años, Karpov descubrió cómo era la forma de jugar en ese gambito. La jugada clave era al file E3. La jugada clave es al file E3. Y la idea es que si al file por E3, dama hacke. Trabando el desarrollo de las negras y impidiendo que el negro juegue con la ventaja de desarrollo. Las negras tienen problemas para enrocar y las blancas tienen una pequeña ventaja. Pero acá juega enroque, enroque. Y acá viene la jugada mala de Karpov. Karpov no debe defender el peón porque si defiende el peón, todas sus piezas van a quedar pasivas en la defensa del peón de D5 sin ningún plan posible. La jugada lógica era la jugada al file G5. Jugada que hubiera hecho un jugador de estilo de Karpov, devolviendo el peón para quedar con una pequeña ventaja de desarrollo. O sea que, sin duda que Karpov hubiese jugado al file G5 por la actividad de piezas. Y a caballo por, caballo por, dama por, jugar este final. Donde la pareja al file compensa la estructura un poco débil y la pequeña ventaja del desarrollo de blanco. Algo así. Pero Karpov empieza a jugar pasivo, a defender el peón y Kasparov sabe que en posiciones abiertas, él tiene 5 piezas bien ubicadas. El blanco tiene solamente 3, porque el caballo en A3 no va a poder permanecer mucho tiempo ahí. O sea que podemos decir, 5 piezas excelentemente ubicadas en el negro, en el enroque realizado, los dos caballos y los dos alfiles también, incidiendo en la casilla del campo del amigo, mientras que el blanco tiene solamente 3. Y eso compensa sobradamente el peón. Alfil G5, torre 8, esta es una posición típicamente desbalanceada. Nadie sabe quién está mejor. Si vale más el peón de más de Karpov o la actividad de piezas que tiene Kasparov. Pero, ya vamos a ver que Karpov juega muy pasivo, dama de 2, b5. Esta es una jugada muy importante. En primer lugar, está amenazando b4, una vez jugado a caballo de 3, o sea, eso potencia la jugada a caballo de 3. Y por otro lado, deja el caballo de A3 fuera de juego, permanentemente. Y acá, ¿qué haría un jugador más o menos dinámico? Largaría el peón, jugaría D6, porque se pierde el peón. Yo quiero conseguir la cancilla de 5 para mis piezas, en vez de tener que estar defendiendo pasivamente el peón. Pero bueno, Karpov confiaba en su capacidad defensiva y jugó torre A de 1 y caballo de 3. Y acá, el negro domina todo el tablero, amenaza b4. Y queda la posición realmente muy agresiva, con muchísimas amenazas, la partida va a terminar brillantemente. Acá estamos viendo que hay que buscar aperturas que sean coherentes con el estilo, por el grado de comprensión de ajedrez que tiene cada jugador. Kasparov se siente muy bien jugando este tipo de posiciones, y evidentemente Karpov, siendo un jugador muy fuerte, no entiende este tipo de posiciones. Acá, la única para seguir jugando es jugar D6, para activarse, devolviendo el peón, y a dama por D6, simplifican un poco la posición, o incluso ganar calidad podría ser, aunque no está clara la posición. Pero bueno, juega caballo A, B1, se preparan las piezas para la próxima partida. Y a partir de acá, es horrible el juego para el negro. H6, para el blanco mejor dicho. H6, alfil H4, B4 restringe, caballo A4. Y ahora, alfil D6. ¿Qué sucede? Bueno, las piezas blancas están todas pasivas. Caballo de A4 no tiene jugadas. Caballo de B1 no tiene jugadas. La torre de D1 no tiene jugadas. La torre de F1 no tiene jugadas. La dama de D2 no tiene jugadas. La única pieza que puede moverse es el alfil de H4. El alfil no puede ir E2, porque alfil E2 viene caballo E4 con amenazas. No, primero G5, seguido de caballo E4. Entonces juega alfil G3 y torre A, C8. Y acá, casi no tiene jugadas y ahora se está amenazando también la invasión en C2. B3. Bueno, si el blanco llegara a jugar caballo B2, logra expulsar al caballo y logra la igualdad. Pero en este momento, Kasparov toma la iniciativa con G5. Cuando ya tiene las piezas bien ubicadas, empieza a jugar dinámico utilizando avances de peones para atacar, ya que caballo B2 pierde en el acto después del cambio. Y G4. Y después de alfil E2, torre C2, una variante fácil. Son todas únicas, debido a que es muy fácil la posición porque las piezas blancas no tienen jugada. O sea, prácticamente quedó Subwan en plena apertura por llegar a situaciones donde no están dentro del estilo de Kasparov. Alfil por D6, D6 y G3. Bueno, la única forma de jugar, ya que no es posible jugar caballo B2 por la misma amenaza de antes, le cambian caballo y le juegan G4, la única forma de jugar es debilitar la posición. Y ahora Kasparov entiende que se han debilitado las casillas blancas, especialmente la casilla F3, y la única pieza que no hace nada se va a atacar la casilla F3. Bueno, ya es muy difícil sugerir jugadas, por ejemplo, caballo B2, buscando cambiar el caballo, hubiera jugado Dama F6. Caballo por caballo, alfil por caballo, Dama por caballo 5, se recupera con fuerte ataque en el flanco de Ray, y la Dama no tiene jugadas. ¿Dónde va la Dama? Si va de 2, se pierde la Dama. El D4 también, si va de 3 también, o sea, ganó la Dama y Kasparov. La gran ventaja de movilidad hace surgir la estrategia. No puede jugar caballo con la táctica. Alfil G2 y Dama F6. Todo para que no saque el caballo B2. La razón es la restricción, la limitación de movilidad. No lo deja mover al caballo. No está buscando aumentar su movilidad, está buscando bloquearle las jugadas buenas a Kasparov. A3 quiere liberarse, A5 no lo deja mover, A por B, A por B, y acá Kasparov juega la única jugada con pieza que no se cuelga. La única jugada con pieza que no se cuelga es jugar acá Dama 2. Horrible posición. Y ahora, alfil G6. La idea es disponer de torre E2 en caso de caballo E2 y también presionar sobre F2. O sea, la próxima jugada es torre E2, si lo dejan. Y acá, juega B6, quiere por fin conseguir la casita, G4. Bueno, si Dama por, ganaba un tiempo justo que le permitía al blanco activar un poco la posición, por eso no hace falta comerlo, ese peón lo vamos a comer después. G4, fijando el flanco de rey, amenazando la entrada de un caballo en F3, y si alfil por F3, Dama por F3. Dama de 2, Rey G7 y la posición del blanco no tiene jugadas. F3, se come el peón, peón pobre, y ahora la táctica favorecha el negro, hay un tema de mate, con mate de la cos que está dando vuelta, Rey H1, caballo F6, buscando caballo E4. Fíjense la hiperactividad de la pieza del negro. Torre F4, caballo E4, está amenazando caballo de E4 a F2 que conduce el mate, hay un mate con sacrificio de Dama, supongamos que, no sé, puede jugar del hack en F2, que gana. Y Karpov cree que va a quedar con mucha compensación por la Dama, piensa que va a quedar con tres piezas menores por la Dama, va a quedar con alfil y dos caballos por la Dama, pero no, la táctica favorece el bando mejor ubicado, torre por E3, torre C1 y no se puede tomar. Si torre por E3, jaque, ventaja material decisiva, después cae una pieza, son dos calidades de ventaja, por eso torre C1, caballo B2, Dama F2, caballo E2, torre por torre, caballo por torre, jaque y abandona porque después de alfil F1, caballo F1, mate la próxima. Bueno, esta reacción, bueno, significa que hay que jugar aperturas y defensas que correspondan a su estilo. Uno es más fuerte jugando posiciones dinámicas o posiciones estáticas, uno es más fuerte en posiciones técnicas o en posiciones desequilibradas, etc. Entonces, Kasparov, como jugador de estilo dinámico, de estilo agresivo, puede manejar todo tipo de posiciones, pero en las posiciones agudas, en las posiciones de doble filo, en las posiciones donde hay mucho contacto entre las piezas, es muy superior a Karpov. Por eso, él buscaba en los matches que ganó después, posiciones complejas, posiciones con mucho contacto entre las piezas, donde no hubiera caminos fáciles para simplificar la posición. Por otro lado, jugar posiciones en las cuales él ya tenía experiencia, te permite jugar mejor. Hay el hecho de jugar con posiciones que uno sabe manejar y por eso conviene jugar las mismas aperturas, te permite tener experiencia en línea y comprender mejor las características de la posición. Por último, es importante estudiar partidas de los jugadores clásicos para aprender procedimientos, planes típicos que después uno puede aplicar en la partida y cualquiera el estilo y características del jugador, el jugador tiene que tratar de dominar todos los estilos también. Cuando un jugador es flojo en algún aspecto del ajedrez, justamente ese aspecto lo tiene que fortalecer para transformarse en un jugador completo, en un jugador integral. Por último, hemos visto en muchas partidas el principio de la limitación, restringirla al movimiento del oponente te sirve para ganar una partida de la misma forma que aumentar la movilidad de las piezas propias. Vamos a seguir la semana que viene, mañana tenemos a las 11, grupo de entrenamiento donde vamos a ver partidas que ustedes han jugado recientemente, eso va a ser de 11 a 2 y media, después a las 14 tendremos las clases de finales, finales al alcance de todos, de 14 a 15 y 30, vamos a ver algunos finales combinados de al fin contra caballo y después a las 17 y 45 tenemos una clase y un torneo para jugadores sub 1200. El tema de la clase del día sábado va a ser la intercepción, vamos a ver algunas partidas donde hay temas de intercepción, un tema táctico y la clase del domingo será las mejores partidas de Don Miguel Nágros. Hasta pronto, que anden bien, saludos.